Chef J. Rodríguez Juan Ramón Rodríguez nació el 31 de enero de 1973, en el seno de una humilde familia de Santiago de los Caballeros, al norte de República Dominicana. Desde muy pequeño, Juan mostró un gran interés por la gastronomía. Para el año 1991, decidió dar un paso importante en su vida, ingresando al Cuerpo de las Fuerzas Armadas Dominicana. Luego de un año en la uniformada, fue nombrado como cocinero principal del nombrado Club de Oficiales de esa entidad castrense. Una vez cumplido su periodo en las Fuerzas Armadas y su gran deseo de explorar nuevos campos laborales, lo impulsaron a buscar nuevos horizontes y es cuando decide trabajar en el área hotelera de la República Dominicana, buscando perfeccionar su estilo culinario. En 1996, con una reputación de un distinguido chef nacional, es cuando piensa en las fronteras de ultramar y alcanzar el suelo norteamericano. Para 1997, llega a la ciudad de New York, donde al igual que todo inmigrante, arribó con las maletas cargadas de sueños y metas por realizar. Para el año 2007, contando con una vasta experiencia culinaria en la ciudad de New York, el prospecto chef que en algún momento, tímido y con debilidades, habría sobrepasado esa etapa, dándole paso a un maduro experimentado veterano de la cocina con la suficiente luz para brillar por sí solo. Aprovechando la brecha existente en la cocina hispana y pensó en llevar sus conocimientos a los hogares hispanos de esta gran ciudad, con su concepto Ancla Cousine. En la actualidad, Ancla Cousine es una empresa formada y próspera, la cual está avalada bajo las leyes y los estatutos legales de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha brindado sus servicios a figuras destacadas de diferentes ámbitos, ya sea de la clase artística, empresarial y política, tanto nacional como internacional, destacándose entre ellos el canciller Carlos Morales Troncoso, el magistrado Modesto Martínez, el bachatero Andy Andy, el empresario y político Carlos Gómez, estos y muchos más. Premios Latinos 2012 Para mí es un honor reconocer a un chef, a una figura internacional reconocida por el presidente Barack Obama, el chef Jay Rodríguez. Servicio de Ancla Cousine y siempre vamos a estar a la orden y yo espero que especialmente le doy gracias a Dios por ver a este público que nos está apoyando y espero que la pasen bien. Pase muy buena noche. Jeff Jay Rodríguez, Ancla Cousine ¡Gracias!